Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y en esta ocasión para presentarte un proyecto de curso que se va a llamar Proyectos PHP y MySQL, creados en www.video-tutoriales.net Esta serie de cuatro proyectos, de cuatro cursos, surge a raíz de una propuesta que le hice a unos colegas de Argentina debido a que le salía muy costoso el traslado desde Caracas hasta Buenos Aires Entonces, por lo general cuando voy a dar capacitaciones al exterior, la empresa corre con todos los gastos Es decir, desde los gastos de pasajes, gastos de alojamiento y la capacitación en sí Como esta es una empresa de desarrollo de software, de hospedaje y de desarrollo de software Quizás no tienen los recursos en el momento para hacer una inversión de tenerme un mes, seis semanas en Buenos Aires Entonces, los gastos que eso les ocasiona en cuanto a alojamiento y a alimentación Además del costo de pasaje Entonces, como hice en una oportunidad con los colegas de Colombia que están más cercanos Pero siempre buscando la economía para las personas Les sugerí hacer los videos tutoriales progresivamente Entonces, así los hice con el proyecto de los cursos de Java, Standard Edition Y hasta hace poco con el proyecto de Swing Avanzado y Reportes En estos momentos, cuando estoy grabando este video Le estoy liberando el módulo número seis de los ocho módulos Debido a que fue un curso contratado Lógicamente, a la persona que contrata le sale un poquito más caro Un porcentaje un poco más alto Que la persona, en este caso, que ustedes que forman parte de mi lista de suscriptores De www.javiermartinez.net De los videos gratuitos Entonces, habiendo hecho esta reseña Vamos a pasar a explicarte de que consta esta oferta Bien, los colegas en realidad necesitaban un e-commerce Yo les sugerí que si querían aprender un poquito más De lo que es el e-commerce Ellos me dijeron un e-commerce realizado en PHP y MySQL Y otro e-commerce realizado totalmente con Dreamweaver y PHP y MySQL Ok, no hay ningún problema, ¿no? Están acá como puntos dos y tres Pero también les dije El desarrollo de un sitio corporativo ¿Verdad? Con lo que esto implica Y lo que ya vas a ver en modo muy resumido Utilizando PHP, MySQL y GQuery Y el desarrollo de un sitio completo de gestión de anuncios De administración de anuncios Con PHP y MySQL Ok, entonces Eso hace Cuatro cursos Que individualmente Individualmente Ok, individualmente Yo, Javier Martínez Mercadearía estos cursos completos Cada uno de ellos En 297 dólares Por la cantidad de material que tienen Por la cantidad de conocimientos que tienen Porque son conocimientos de nivel avanzado Ok Y son proyectos Que al finalizarlos ¿Verdad? Tu simplemente vas Y ya Mercadeas El mismo sitio El mismo proyecto Y ya recuperas la inversión Por el doble De los 297 dólares Pero bueno Ya sabemos de que consta la oferta Desarrollo de un sitio corporativo Con PHP, MySQL y GQuery Desarrollo de un e-commerce En PHP y MySQL El e-commerce es el carrito de compra Desarrollo de un e-commerce totalmente generado Con Dreamweaver, PHP y MySQL Y desarrollo de un sitio completo de anuncios Con PHP y MySQL Vamos a ver Breve contenido de la oferta Para el proyecto número uno En el proyecto número uno Vamos a desarrollar el sitio corporativo Con PHP, MySQL y GQuery Vamos a ver el uso del Fireworks Para realizar la plantilla del sitio Esto es muy resumido Ok? Esto es muy resumido Porque aquí hay mucho material Utilizando el diseño Tableless O de hoja de estilo En cascada Para la estructura Del sitio web GQuery Para utilizar los efectos Slideshow Los lightbox Que ya sabes Y los efectos carrusel Programando el sitio en PHP Uso de MySQL Contador de visitas Estructura del sidebar Estadísticas de post Más visitados Etcétera Sistema de búsqueda Formulario de contacto Con validación Precisamente validación De campos con GQuery Creando niveles de acceso Módulo de mantenimiento Personalizando mensajes de errores Subir el sitio al servidor Exportar y configurar La base de datos Y luego validar el sitio Según las reglas de la W3C Ahora veis Cibernauta Todo esto es utilizando PHP y MySQL Lo que tiene que entender Que Primero se realiza La plantilla Con Fireworks Luego se utiliza El Tableless Para estructurar El sitio web Para la maquetación Del sitio web Con Dreamweaver En el GQuery Se hacen los efectos Y con el mismo Dreamweaver Comenzamos a utilizarlo Como editor Para programar En PHP Y con PHP y MySQL Entonces esto es lo que Yo he denominado Desarrollo de un sitio corporativo Con PHP y MySQL Y GQuery Lógicamente Esto es Un proyecto A desarrollar Ninguno de estos cuatro proyectos Está realizado Va a ir siendo realizado Poco a poco En un lapso De diez meses Ok Vamos entonces Punto número dos Desarrollo de un e-commerce En PHP y MySQL Aquí vamos a ver El modelado de datos Con Power Designer Lógicamente Cuando tú termines De hacer Todo el curso Todos los cuatro cursos Verdad Tú bien puedes Colocar Y organizarte Para que cuando Desarrolles Tus sitios web Utilices Tips De los cuatro cursos Para desarrollar Tu propio Sitio web O tu propio proyecto Ok Entonces Acá Este es un e-commerce O un carrito de compra Realizado totalmente Con PHP y MySQL Utilizando a Dreamweaver Como editor Donde vemos El modelado de datos Con Power Designer Pruebas con el lado DB Registro de datos Clasificación de productos Por categoría Criptografía de datos Seguridad con 3SQL Injection Programar el carrito de compras Para el usuario final Calculando los valores Totales de la compra Conectar con Paypal Para el cobro Por este medio O por tarjeta de crédito Y generar la factura En PDF Y enviarla por email Ahora Ve una cosa Cibernauta Te estoy diciendo Que esto es A grosso modo La oferta Que le envié A los compañeros Y colegas De Argentina Ok Esto es a grosso modo Lo que yo le voy a desarrollar En un lapso De 10 meses A partir Del mes De Junio 2011 Ok A partir del mes De junio 2011 Hasta marzo 2012 En un lapso De 10 meses Ellos van a tener 4 sitios web Completamente Operativos Ok En esta oferta Muy bien Seguimos entonces Desarrollo de un e-commerce Totalmente generado Con Dreamweaver PHP y MySQL Creamos las tablas Del sistema Registro de datos Listado de los diversos Ítems del e-commerce Uso de triggers Para validar formularios Iniciando el desarrollo Usando Server Site Includes Navegando en la lista De productos Listado de productos En forma aleatoria Manejando ofertas Creando las opciones De pago Crear la página De login y registro Con activación automática Por email Y generar la factura En PDF Como te puedes dar cuenta El contenido De un curso Es distinto Al contenido De otro curso O sea Son Cuatro proyectos Totalmente Distintos Ok Y son Cuatro formas De ver El desarrollo De un sitio web Utilizando Tecnologías Distintas Que a la vez Tú puedes Como te dije Agruparlas Todas Y crear Tus sitios web Para tus clientes O para tus proyectos Ok Seguimos Breve contenido De la oferta Parte 4 Desarrollo De un sitio Completo De anuncios En PHP Y MySQL Diseñamos La plantilla Del sitio Formateamos La cabecera Los pie de página Los menúes Columnas laterales Usando CSS De hecho Dentro de unos días El próximo lunes Te voy a estar enviando Los videos Correspondientes Al boletín gratuito Con respecto Al sistema De clientes De Dreamweaver Con PHP y MySQL Y Son Tres videos Y unos Cuatro videos Sobre El diseño Del CSS Práctico El tableless Práctico Que estamos viendo Ahora Página de login Página de panel Administrativo Aquí vamos a utilizar Una tecnología Bastante interesante Que es El Conocida como PDO O PHP Data Objects Y como usarlo En el desarrollo En PHP Sistema de conexión De usuarios En Dreamweaver Y en PHP Validaciones Por niveles De acceso Página De contacto Anti-spam Desarrollo De la parte De anuncios Desarrollo De la parte De anunciantes O clientes Desarrollo De un sistema De soporte Por medio De tickets Activando El sitio Y subirlo Al servidor De internet Entonces A grosso modo Cibernauta Esto es El contenido De Los 10 meses Que vamos A tardar En desarrollar Estos Cuatro Proyectos A un promedio De dos Mesas Y medio Por proyecto De 10 Semanas Por proyecto Es decir 40 Semanas Bien Entonces Tú me dirás Bueno Oye Cuanto Va a costar Eso Cómo Se va a pagar Ya vamos Para allá Vamos Primeramente A ver Los requisitos Para tomar Los cursos Primero Conocer PHP MySQL Básico O intermedio Tener conceptos Básicos Sobre el diseño Tableless CSS Y desarrollo De sitios Con Deweaver CS3 Y CS4 Ahora Una cosa Si ven Está aquí Conocer PHP MySQL Básico Intermedio Este curso Lo pueden tomar Las personas Que ya Tengan conocimiento De PHP O MySQL Básico Y Las personas Lógicamente Los que ya Hayan tomado Nuestro curso Completo De programación Web Con PHP MySQL Van a tener Una mejor Base Van a tener Una base Bastante Sólida Porque Recuérdate Que aquí No voy Yo hasta Explicando Que es Lo que es Una variable Que es Es decir Tú me vas a ver Desarrollar El sitio Paso a paso Ok Los cuatro sitios Paso a paso Sin necesidad De explicarte Que es una variable Que es un ciclo Que es una sesión Que es una cookie Nada de eso Ok Que es un record set Se supone Se supone Que ya tú traes Esos conocimientos Y que has visto Los videos Gratuitos De tableless U hojas De estilo En cascada Y el desarrollo De sitios web Con Dreamweaver CS3 Y CS4 De www.javiermartinez.net Entonces se supone Que el punto Uno y dos Lo debes tener Cubierto Si la parte Número uno No conoces PHP Y SQL Básico O intermedio No te preocupes Ponte en contacto Conmigo En contacto Arroba Javier Martínez Punto net Para plantearme Tu caso Ok Tu caso Particular Punto Número tres Conexión A internet Punto Número cuatro Equipo Con al menos Un gigabyte De memoria RAM Y punto Número cinco Puntualidad Con las cuotas Aquí entramos En la parte Que A muchos De nosotros No nos gusta La parte Del dinero La parte De la inversión Bien A muchos Nos gusta Aprender Y a muchos Nos gusta Conocer Para ser Un profesional Más competitivo Pero sabemos Que Debemos Invertir En esta Formación En esta Educación Ok Entonces Cibernauta Aquí te digo Puntualidad Con las cuotas Tomando En cuenta Tomando En cuenta De que Los cursos No están Desarrollados En realidad Lo que llevo Desarrollado Porque Ya los colegas Me adelantaron El 50% Del precio Que les di Y lo demás Se los Prorratie En 10 cuotas El otro 50% Verdad Debido A los compromisos Que tengo Con Los colegas Con otros cursos Y otros cursos Que tengo que realizar En lo que queda De año Ok Los cursos De los amigos De .net El curso De Delphi Que lo libero A final De mes De mayo Verdad Delphi Avanzado Ok Entonces Por que digo Yo aquí Puntualidad Con las cuotas Porque precisamente Este curso No está Desarrollado Y al no Estar Desarrollado Yo no puedo Cobrar Un monto Específico Por el curso Para que tu pongas La fe ciega En mi De que yo te voy A entregar El curso No Yo creo que Mejor es ir Desarrollando Los cuatro sitios Paralelamente Verdad Paralelamente Como acordé Con los colegas De Argentina Y vamos Desarrollando El curso A lo largo De los diez meses Ok Muy bien Recuerda Yo a ellos Les dije 50% Al inicio Y 50% Dividido En diez cuotas En el caso tuyo No va a ser Lo mismo Verdad Debido A que Sabemos Que muchos De los colegas Que pertenecen A la lista Son Personas No son Empresas Trabajan Por un sueldo Muchos son Estudiantes Ok Entonces Debido a ello Verdad Es que He decidido Omitir Ese 50% Inicial Y que Los gastos Lo asuma Esta empresa Que Cordialmente Contrató Mis servicios Para realizar Este curso Ok Ve esta oportunidad Como algo Que estoy realizando Porque al final Cuando termine Los Cuatro cursos Cada curso Cada curso Va a costar 297 dólares Y no va a tener Plazos De Pago No vas a poder Pagarlo por cuotas Verdad Porque va a ser Un curso Demasiado Avanzado Que Es un desarrollo Exclusivo Para una empresa Pues entiende Entonces Voy a tomar A un grupo De personas De la lista Para que me Acompañe En el proyecto Desde el mes De junio 2011 Hasta el mes De marzo 2012 Si Dios Quiere Llegamos Hasta allá Nos de salud A todos Los participantes Que es lo Principal Porque Los conocimientos Y el material Ya lo tenemos Ok Entonces Como va a ser La entrega Del material En videos Recuerda De Cibernauta Que mis cursos Son enteramente Prácticos Soy de la Premisa De que Un Gramo De práctica Vale más que Un kilogramo De teoría Ok Entonces Debido a ello La entrega Se realizará A diez videos Por cada uno De los cuatro Módulos Por mes En total Son cuarenta Videos mensuales O más En caso De que el tiempo Lo requiera Suponte que Estemos terminando El curso O estemos En los últimos Dos meses Y me quede Mucho material Todavía Entonces Tengo que entregarte Más de Diez videos Por mes Porque Mi contrato Contigo Son Diez meses Ok Entonces Esa es la excepción Pero nunca Van a ser Menos Es decir En total Lo mínimo Que te puedo Entregar Son cuatrocientos Videos Ahora Si no me Entendiste Esta parte De aquí arriba Este párrafo Te coloco abajo De igual De igual forma Al ser Un curso En desarrollo Se entregan Diez videos Por semana Para hacer un total De cuarenta Videos mensuales El participante Va a remitir Los ejercicios Que vaya elaborando Mensualmente Es decir Si ven Nauta Yo te voy a entregar Diez videos Del primer proyecto Diez videos Del segundo Diez del tercero Y diez del cuarto Tú lo vas a ir Practicando Y luego Mensualmente Me vas a remitir Los ejercicios Que vayas realizando Para luego Al final Como yo tengo A estas personas Que es pedirle Un certificado Es pedirte también El tuyo Y enviártelo Por correo Ordinario Ok Muy bien Costo de la inversión El costo total Del curso Para ti Cibernauta Es de Quinientos Setenta dólares A ser cancelados En diez cuotas De cincuenta y siete dólares Tú bien sabes Que tengo curso De treinta y cinco dólares De sesenta y cinco dólares De noventa y cinco dólares De ciento veintisiete dólares Ok El curso de swing avanzado Más el de java avanzado Cuesta ciento veintisiete dólares Verdad Son cincuenta horas De entrenamiento Lo he querido hacer De esta manera Verdad Cosa de que Te salga Un precio Totalmente Económico Verdad Porque Estos quinientos setenta dólares Lo vas a ir pagando En el tiempo Sostenido No va a ser Una cuota Que va a aumentar En el transcurso Del tiempo Porque El curso Vaya avanzando Porque se vaya poniendo Más complejo Los proyectos No, no, no Nada de eso Verdad Tú vas a cancelar Simplemente Cincuenta y siete dólares Al comenzar El curso Verdad Y luego Vas a ir mensualmente En una fecha específica Abonando Tus otros Cincuenta y siete dólares Hasta llegar A las diez cuotas Como te dije Cada curso Va a costar Individualmente Cuando finalice Doscientos Noventa y siete dólares Estos son casi Trescientos dólares Cierto Quiere decir Que por menos De lo que van a costar Dos cursos Al final Tú vas a tener Los cuatro cursos Ok Entonces Trata de ver La ventaja Ahora Si Te incomoda Esto Recuerda Que son Cuatrocientos Videos Si lo quieres ver Desde El Modo Macro O sea Quinientos setenta Dólares Estoy viéndolo así Como que fuera Muy costoso Oye Quinientos setenta Dólares Eso es muy caro O Yo Cobro menos O un sitio Web No lo vendo Yo En quinientos setenta Dólares Bueno Hay colegas En una oportunidad Yo hice Una encuesta A los colegas Y les dije En cuanto Ellos me desarrollarían Un sistema Administrativo Y muchos me dijeron Mil dólares Mil quinientos Dos mil Unos me dijeron Cuatro mil En php y mysql Ok Bueno claro Hay otros que me dijeron Cien No Como voy Yo a creer Que me van a hacer Un sistema Administrativo Por cien dólares Verdad Eso es imposible Verdad Entonces Si quieres verlo Hacia lo macro Recuerda Que Puedes verlo De dos maneras Que Cada proyecto Te va a salir Cada proyecto Te va a salir En 297 dólares Cuando el curso Este finalizado Es decir Es decir Que aquí Te está ahorrando Más del 50% Cancelándolo Por cuotas Este precio De 57 dólares No va a regresar No va a regresar Lo que puede es Incrementar Ok Y sigue siendo Más económico Hacerlo De esta manera Por cuotas Que hacerlo Que comprarlos Individualmente Los cuatro cursos Ok Entonces Es una cuestión De decisión Ahora Cibernauta Si te parecen 57 dólares Por 40 videos Mensuales Muy costoso Verdad Ya te voy a mostrar Algo De un colega Consultor Es mi mentor En la parte Que tiene que ver Con wordpress Entonces yo me he ido Entrenando Con esta persona Que es mi mentor Ya te voy a mostrar Cuanto Es que cobra Para él Ok Veamos Seguimos aquí Fecha de inscripciones Desde el lunes 23 de mayo De 2011 Hasta el martes 31 de mayo Del 2011 El cupo En esta convocatoria Es para solo 10 participantes Cibernauta 10 participantes ¿Por qué? Porque el curso Ya yo lo tengo Prácticamente Cubierto Con el 50% Que me comprometí Con los colegas De Argentina Ahora lo que falta Es que ellos Me cumplan Y yo les cumpla A ellos Pero ellos Ya me Cancelaron Vía paypal El 50% De los 4 cursos Entonces Voy a aceptar Solo 10 participantes Y los primeros 10 videos Se van a liberar El miércoles 1 de junio De 2011 Ahora ¿Por qué te estoy Diciendo yo? Antes del 15 De mayo Te estoy diciendo Te estoy presentando Esta oferta Es para que Los 10 participantes ¿Verdad? Los 10 participantes Vayan Haciendo Sus ajustes Se supone Que los 10 participantes Son personas Que van a tener Van a ser Unas personas Constantes Van a ser Personas Que Tienen su ingreso Mensual Fijo ¿Verdad? Y que van a poder Seguir En el transcurso Del tiempo En el desarrollo De los 4 cursos Ahora Los participantes Que no Puedan Incribirse En esta oportunidad Tendrán Una nueva Oportunidad O una nueva Chance Para no utilizar Otra vez La palabra Oportunidad Para no redundar A finales De año 2011 Es probable Que en noviembre O en diciembre Yo abra Una convocatoria Similar Así igual Como estoy tratando A los colegas En la parte De la liberación De los videos Así igualmente Serán Todos los que se inscriban De ahora en adelante En este proceso De PHP MySQL Avanzado Diseño De sitios Web Ok Entonces Lo que si no garantizo Cybernauta Es El precio Si voy a abrir Más participantes El cupo para Más participantes Ok Y entonces El precio Si no lo garantizo Si ven El precio De 57 dólares No creo Que lo vuelva A repetir Puede Que lo ponga A 67 O a 77 dólares Por mes Porque Ya vas a ver Como van a quedar Los sitios Ya vas a ver El material Que vas a manejar Ok Y vas a ver Que en realidad Cuesta Vale la inversión Vale la pena Hacer la inversión La mejor Inversión Que puedes hacer Es en educación Ok Y aquí en este caso Estos cursos Van a estar Asesorados Directamente Por mi persona Solo 10 participantes En esta oportunidad 7Auto Bien Tenemos entonces La solicitud De reserva Debajo de este video Vas a encontrar Un formulario De reserva Es Solo Para las personas Que tengan Las posibilidades De realizar Estos cursos Cibernauta En los cursos Previos Que he lanzado Cualquier persona Viene Cualquier colega Viene Y coloca Ahí Hace su Reserva Ok Y luego Yo no lo contacto Muchas personas Reservan 50 60 Pero al final Se inscriben 10 15 20 Personas Llegamos a las 20 Personas Por lo general Siempre Pero De las 20 Personas 5 Nada más Han reservado Es decir Que las otras Que llenan El formulario De reserva No concretan Su inscripción Entonces El formulario De reserva Es para decirme Javier Apártame un cupo Verdad Que yo estoy Interesado Y si estás Interesado Tienes tú Que contactarme A mí No yo Que contactarte A ti Ahora La situación Va a cambiar Así que Por eso Porque la situación Va a cambiar Es que te voy A rogar Que si no puedes Por una u otra Causa Eres un estudiante Estás pagando Tu carrera Estás sin trabajo O puedes pagar Las primeras cuotas Y las otras No las puedes Seguir pagando Yo te voy a rogar Algo Cibernauta No reserves Porque mediante Esta base De datos Ahora Si me voy a Poner en contacto Con los colegas En el periodo De inscripciones Y Yo conozco Más o menos A los colegas Que han Estado Conmigo Apoyándome En los proyectos Durante El transcurso De Los Más de Tres años Que tengo En la red Con www.video-tutoriales.net Y con el año Que tengo Con Javier Martínez .net Entonces Eso me ha Permitido a mí Saber Quienes son Los colegas Que son Constantes Con El apoyo ¿Verdad? Y que Tienen las posibilidades De cancelar Un proyecto De este tipo Que tampoco Es tan costoso ¿No? Bien Te comentaba Cibernauta El costo 57 dólares Oye Eso es Carísimo Y tal Bueno Vamos a ver algo Aquí Cibernauta Aquí tengo Yo el visor De imágenes Y le he puesto Esta imagen Consultor Informático Este es Mi tutor ¿Verdad? Mi tutor En lo que Tiene que ver Con Wordpress El tutor Por lo general Uno lo llama En internet Mentor ¿Verdad? Ve que él tiene Las tarifas En lo que Respecta A la consultoría Lo que él llama Consultoría Uno a uno La sesión De una hora De mi amigo Cuesta 77 dólares Es decir Cuesta más De lo que cuesta Una mensualidad Cuesta más De lo que cuestan 40 videos Dos horas 127 dólares Y tres horas 167 dólares Ahora ¿Quién le dice A mi estimado amigo Experto En Wordpress Que él no puede Cobrar eso? Si ese es su precio Hay que respetarlo Yo nada más Quise Mostrarte Esta imagen ¿Verdad? De mi amigo Consultor informático Sobre Wordpress Para que veas Cuanto En cuanto se cotiza Ahorita En el mercado De internet Una hora De consultoría Una hora De consultoría Y tú sabes Bien sabes De que yo No cobro Consultoría ¿Ok? Yo no cobro Consultoría Entonces Eso es para Dejártelo Como último punto Para que reflexiones Bien Sibernauta Un abrazo Abajo Está el formulario De reserva Espero que Si lo vas a llenar Lo llenes Con Con Conciencia Con Conciencia De que vas A cumplir Y de que Puedes Acompañarme En este proyecto Como siempre Te he dicho En los últimos Correos Por tu éxito Me despido De ti Javier Jesús Martínez De www.video-tutoriales.net Y de www.javiermartínez.net Hasta entonces Puedes